Muy buenas tardes amigos de Abriendo Caminos Gracias por acompañarnos este miércoles aquí a su programa El día de hoy vamos a platicar con Juan Pablo García, el JP Yo considero que nuestro mundo es generoso Nuestro mundo es amoroso, nuestro mundo es Lleno de una hermandad, de una bondad Y bueno, le estamos demostrando a la gente que esta gente de barrio popular Está poniendo de su parte para poder hacer ese cambio Que nuestro país necesita empezando desde lo más bajo Es la paz la verdad, es la guerra una mentira Nacimos para triunfar, es la verdad en la vida te la tienes que pelar No habrá nunca pidas caridad, porque te pongan donde hay Lo bueno no llega en charola de plata En zona de guerra pusimos la tregua NPT, la más grande familia Nacidos para triunfar, la más fuerte pandilla Puro chingón en Nuevo León, por la mejor razón Inteligencia, valores, fuerza y voluntad Tenemos ganas de vivir con madre Con ganas de triunfar no aceptamos la derrota Compartiendo cagazones, minimizando tropiezos Aprender de los errores, así vencer a los temores Haciendo menos los descensos Tomaré al toro por los cuernos, amatizar las riendas Y con las cátedras hoy voy a liderar Ovejas descarriadas, el engendro del rap El hijo bueno del hip hop, unió fuerzas J.P. me dio las herramientas Es la paz la verdad Es la guerra una mentira Te hacemos para triunfar Es la verdad de la vida, te la tienes que pelar No habrá nunca pidas caridad Con que te pongan donde hay Lo bueno no llega en charola de plata Es la paz la verdad Es la guerra una mentira Te hacemos para triunfar Es la verdad de la vida, te la tienes que pelar No habrá nunca pidas caridad Con que te pongan donde hay Lo bueno no llega en charola de plata La misión es que vivas Mejora Better Life Mejorar tu estilo de vida Abre los ojos y observa Así verás la verdad del mundo Es la que se quiebra Eres pieza de una obra perfecta Somos parte de algo grande En esta tierra de gigantes Niño, sientes ser pequeño Hasta las hormigas acarrean La sociedad es tu colmena Aporta tu grano de arena Se acerca un invierno que quema Hay que prepararnos para no sentir el frío El vacío en tu alma Solo se llena con el calor Es el amor de tu familia Son muy simples las normas No te tires al drama No te conviertas en víctima Es la paz la verdad Es la guerra una mentira Te hacemos para triunfar Es la verdad de la vida Te la tienes que pelar No habrá nunca pidas caridad Con que te pongan donde hay Lo bueno no llega en charola de plata Lo bueno no llega en charola de plata Lo bueno no llega en charola de plata